El ataque a la cumbre Bueno, en este momento estamos en la casa de piedra de la tortuga. Como ustedes ven, ya hayan dormido dos chicos. Y vamos a comenzar el ataque a la cumbre con todo grupo. Nueve personas que vamos a intentar llegar si el tiempo nos ayuda. Si no se demoran más. Así es, bueno. Mira, hay fiesta. Ya, hasta que la cumbre pasamos la pupusa. Estamos llegando ya, nos queda poquito. No queda nada, no? Nada. Ya no queda cansancio, no queda pume, no queda nada. ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos, Chango? Miren, miren para acá. Perfecto. Todo bien, pero ya se va a pasar. Estamos en la sisma del manchado. ¿Cuánta altura hay? ¿Quién me dice? 4.500 metros. 4.500 metros de altura. Estamos en la sisma del cerro, el manchado, en Catamarca. Está cayendo. Grande, eh. Bien, Nisandro. Grande, Juan. Bien, me dijo bien, morrón. Grande. Grande, Nacho, eh. Vamos. Bien, Chango. Grande, Ari. Libro. Todos los que hacen cumbre. Testimonio. Testimonio. Ponen algunas palabras alusivas. Es un poquito más... Domingo, eh. ¿Qué pasa? Llegamos seguros, ¿no? Para la pena. Qué saco, que te puede llegar a la boda. Por ahí, o por allá. A boca, por un pus, eh. Larga. ¿Qué dices, Rodrigo? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, en la cima del manchado ¿Valió la pena? Valió la pena todo el sacrificio ¿Cómo estás, destruido? No sirvo para nada A ver, Ochoango, ¿qué dicen? Nacho, muchachos Pega una miradita ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien Bueno Para mí que se achicó este manchado Cabe más chiquito, ¿no? Fíjate Bueno Sí, sacó Firma, firma Gracias, Ale Perfecto Bien, Ale Llegaste el libro Gracias Gracias, Ale Gracias, Ale Gracias. Gracias.